Se lo he clavado en el culo, tío. Pero te hagan mucho daño. What the fuck? ¿Vale? What? ¿Qué haces? ¿Qué haces? He saltado loco y lo has matado. ¿Qué haces? ¡Oh, no! 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 ¿El perro este qué? ¿Es inmortal, no? Sí. Ahí sí. Adiós, Roller, buenas noches. ¿Y cojones? ¡Que has muerto de verdad! ¡No has roto al coche! ¡No has roto al coche! ¡What's up! Caminitas. ¡La meta! Me la he pegado, me la he pegado, me la he pegado. Tienes que llegar. Dios, me cago en la hostia, me la he pegado. ¡Mírame cayendo todo al foco! No fucking way. Ok. ¿Cállate, Roller? ¡Dime! ¡Eh! ¿Por qué has cambiado el coche? ¿Grable? Eh, hola. ¿Hü ¿Uha? ¿Hola? 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 ¿Role? Es que estoy, estoy quitando a ver si puedo quitar... ¡Nos acaba de pasar un coche por encima Rolole! Voy, voy ¡Estoy furioso! Uy, se ha cabreado ¿Qué has hecho? No... ¡Está arrochado, loco! Nada ¿Cómo? ¿Con quién se están pegando? ¿Con quién se están pegando? ¿Qué está pasando? Vuelvemos de aquí Anda, Jefe Rolet 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 Pero que no se ha matado Nada No lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Larry Parker Larry Capolla Rolet 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 Está mirando a ver si te puede matar Es una puta bomba tío Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Por qué no me deja subir a la... Me la como Me la comio No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Oh dios ¡Adiós! ¿Lo has visto a las vueltas? No tengo un error, ¿eh? Lo he visto, lo he visto Eso estuvo atacando la vaca Una vaca ¡Toma! ¡No! ¡What! ¡What! Ya puedes irte, ya puedes irte, ya puedes irte Ya puedes irte, ya puedes irte, ya puedes irte Como muebles el coche te mato ¡Que fue mi coche! De repente sale fuego, tío, me bajo y me muero Es otra cosa, tío Mátase, tío, antes de romper los quitas de mi coche, por favor ¿Cómo? Que mates al tío ese que está viniendo Está muy lejos, ¿eh? Joder, macho Madre de dios ¡Largaos de aquí! ¡Feliz! ¿Se han llevado tu coche, Ruloli? en mi puta cara senti puto a la wey de ver que era